Las camas tenían caca de rata, tenía cabaña, pero era un asco, no teníamos agua. Ebaño, olvídense. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este caso, ¿sobre qué quiero hablarles? Sobre Humboldt, California. Sí, cómo es trabajar en la meca mundial de la marihuana. Es cierto que hay grupos narcos que manejan todo tipo Murder Mountain, que uno está ahí tipo esclavo y no puede salir. ¿Por qué van tantos argentinos? ¿Por qué van tantos cordobeses? ¿Por qué va gente de todo el mundo? ¿Por qué iba? ¿Qué pasó con la industria de la marihuana en California que entró en crisis? Bueno, un montón de cuestiones que les quiero contar y que pude vivir en carne propia después de haber trabajado a largo de tres años, tres temporadas. Y bueno, sin más les voy a contar mi experiencia, cómo es trabajar en la meca mundial de la marihuana después de tres temporadas. Bueno, resulta que yo soy de Lanús, tengo un amigo también de Lanús que se fue a vivir a Ciudad de México y en un viaje que yo hago a México para visitarlo, para conocer y toda la bola, me dice, Che, ¿sabés que los últimos dos años estuve yendo desde Ciudad de México hacia, bueno, con una partner que loco tenía ahí con su camionetita? Atravesaba todo México y se iba a trabajar estacionalmente a California. Ahí escuché, pero no es que dije voy con vos, es un proceso. Uno generalmente tiene un laburo, tiene una vida, una relación, no sé, lo que fuere, pero siempre tenés cosas que tienden a la quietud, a quedarse como uno está, ¿no? Más allá de que esté instalado ahora el viajar como mandato, pero bueno. Pero paré la oreja, paré la oreja y al año siguiente justo me echan del laburo. Bueno, algunas decepciones que tenía con mi carrera, mi trabajo y qué sé yo, justo el loco me dice, me separé de mi novia, antes te había dicho que no tenía lugar por la camioneta, pero dale, ahora si querés vamos. Con vos tenemos que comprar nuestra chata y tenés que saber que California no es cagarse de risa, que California es laburar probablemente como nunca en tu vida y que es durísimo cuando trabajás y es durísimo cuando no tenés trabajo porque un día, bueno, no me voy a adelantar. Pero el tipo me alerta de todas estas cuestiones, yo aún así le digo, loco dale, compremos una chata, la condicionamos y salimos, dale. Y eso fue lo que hicimos, nos decidimos por una, la condicionamos, le hacemos una cama, bueno, según nuestras medidas, ¿no? 1,85m, 1,80m, la condicionamos para que tenga todo para vivir, pensando en todo lo que podía pasar porque este loco ya había viajado y le había pasado de todo. Y bueno, y ahí emprendimos un viaje, no sé, de más de 4.000 kilómetros que incluía un paso picante por el norte de México con todo lo que uno escucha. Fue, dale, vamos, nos lanzamos, pero igual tenés que estar pillo, no es que te regalás más al norte de México. No, la camioneta la limpiamos toda porque íbamos a pasar 20.000 controles, lo sabíamos, Ciudad Juárez, súper picante, cada vez más enfrentamientos narcos. Ahí emprendimos caminos desde Ciudad de México a Satorrión y ya fue un cago de risa porque nos hacen un control de alcoholemia diciendo, a ver, ¿cómo? Sí, el tipo me huele, como que estoy ok, adelante. Dije, ah, bueno, se pone linda la cosa. Y al día siguiente cine escala a Ciudad Juárez. Llegamos tarde, a las 10 y pico de la noche, no había un alma en la calle, pero ya se sentía el ambiente denso. Había que hacer el trámite en el puente con el paso Texas. Bueno, después de par ahí de inconvenientes pudimos hacer el permiso. ¿Inconvenientes? No, te piden una dirección de un hotel donde te vas a hospedar. Uno no la tiene. Y bueno, una y media de la mañana, boludo. Ahora nos vamos para nuestro hotel acá en Juárez de nuevo caminando. Esto ya es territorio yanqui, cruzando ahí a la mitad del puente. Todo esto era antes del COVID. Después se extremaron mucho más los controles. No sé si hoy nos dejarían entrar tan hippie con una camioneta, con dos camas, con una garrafa, una nafe. Pero bueno, nada, siempre dentro de la ley. Tranqui, entramos, nos dieron el permiso. Al otro día pasamos con alguna dificultad porque no solamente hay inseguridad al lado de México, gente, también hay de Estados Unidos. 36 muertos en un tiroteo. Un loco que entró a un Walmart en Texas justo del otro lado cuando estábamos cruzando nosotros. Y en el primer lugar que paramos es un Walmart. Porque es el único que tiene Wi-Fi ahí abierto. Y nada, te enterás que habían matado en otro Walmart ahí cerquita 36 locos hispanos, ahí en un acto racista. Seguimos camino, atravesamos el desierto de Arizona hacia el oeste para llegar a Garberville, el punto famoso de encuentro en el que todos los que por algún motivo, ya sean novatos o porque no tenemos contacto, caemos a buscar trabajo. Es un pueblo que aparentemente es lindo, pero para serle franco tiene una vibra medio oscura. ¿Por qué? Porque ya te recibe de manera bizarra con los famosos zombies. Gente quemada por la falopa. Este muchacho está acá hace 20 minutos igual con este sol. Una locura. En Argentina tenés pobreza, tenés un montón de cuestiones, pero no encontrás tanto loco, tanto pasado de rosca como en Estados Unidos. Y aparte es muy fuerte que en un pueblito de, no sé, 100 habitantes, tengas 10 shonkis, 10 de estos locos personajes en una cuadra. El siche es muy fuerte. Pasás del miedo a que te calcine un loco, un narcotraficante en el norte de México, a que te mate un tirador del lado de Estados Unidos y a que te reciba una ciudad en la que vos esperás que estemos todos con duendes ahí como... Y no, nada de eso. Las granjas no están a las vistas. Los primeros cuatro días no encontramos trabajo. La policía a las 10 de la noche ya te corre del parking del Reis, que es el famoso supermercado en el que estamos todos los trabajadores buscando trabajo. Como muchachos, miren que en media hora tienen que ir de acá. Ese es el mensaje que te pasa el sheriff. Pasa así que dice el sheriff. En ciudades como Los Ángeles o eso, capaz que decís, bueno, ahorro, aparco acá y duermo acá. Pero bueno, nada, en estos lugares ya eso no es una opción. Tenés que irte a un lugar. Algunos van a un camping, otros a algún lugar que capaz que no se puede, pero sabemos que no hay seguridad después de tal horario, nada más que tenés que irte a las seis y pico de la mañana. Y bueno, nada, así pasa un día, pasan dos, pasan tres. Nosotros comiendo con el anafe, ahorrando costos, porque una cebolla te valía un dólar, ¿viste? Porque es precio tipo bariloche o no, tipo pueblito del sur de Argentina, donde todo es más caro. Imagínense todo eso más caro y encima en dólar. Para yo le diría la remera de la nube, para nosotros que veíamos los dólares contados y que llevábamos cinco días de travesía, cuatro días sin laburo, a su vez tenés que encontrar un equilibrio mental para que el tipo que vaya a emplearte te vea alineado. Entonces no importa si es en un camping, dónde, pero puta, afeitás, comes bien, tenés que estar sano. Nosotros igual manijan, metíamos todas las comidas perfectas, carbohidratos, vitamina, todo, porque después no hay jodas. Cuando un día baja un loco, como nos pasó el cuarto día, y nos dicen, necesito dos manos fuertes, dicen inglés. Como, bueno, dale, listo, follow me, síganme. Pero, ¿dónde estás? Acá dos horas. No sé si era First Day. Al decir síganos, teníamos una idea más o menos de dónde estábamos yendo, pero la verdad es que confiamos más en la buena onda. Hasta que lleguemos a la granja, el loco ahí se arma uno. ¿Tenemos que trabajar ahora? No, son las seis de la tarde, es para comenzar mañana. Bueno, dale, entonces, sí, igual es CBD nada más, dale, listo. Y ahí nos cuenta que había tenido buenas experiencias con los argentinos. Nos llegó una cabaña, la que tenía un fernet, y nos dijo, sí, me acerqué a ustedes porque vi dos remeras de Argentina y porque aparte no tienen tatuajes y lucen responsables. Bueno, listo, nuestra estrategia jugó bien, porque la verdad es que son estrategias, gente, y la gente apela a todo. Cuando hay nueve días sin laburo, dato estadístico y concreto y real, las chicas ya se empezaban a poner los shorts ahí y hasta que bajaba un farmer medio pajín, Only Girls, Only Girls. Y subía nueve minas y a vos que te comían los piojos ahí con la remera de Lanús, qué sé yo, y decís, ah, bueno, listo, es supervivencia, corta, cada uno apela. Entonces, nada, también sabés que en el laburo de la mano fuerte juega el perfil responsable, vamos a jugar a este. Y bueno, nada, al día siguiente laburamos, el día, creo que a la paso, entre Alberto Fernández y Macri. Teníamos que, bueno, laburar un montón de plantas, frá, frá, romperlas todas para abajo porque era para aceite. No había guantes, nos lloraban las manos. Yo ya usaba así, después así, después así, después ya no teníamos más dedos, y ya después no me quitaba la propia resina para que me cubra, me forme una película, porque ya me sangraban las manos. Las sufrías, pero eran 20 dólares la hora. Y al otro día se iba a ir el dólar, el peso de 45 a 60, y dijimos, bueno, dale, si este tipo nos va a hacer laburar 12 horas y nos va a dar 250 dólares y qué sé yo, porque al final laburamos un poquito más, menos, pero nos terminó dando eso. Dijimos, dale, vamos para adelante, a esto vinimos. O sea, modo avión, y a contar anécdotas de Lanús y cómo mierda terminamos acá. Y era un día solo de laburo. Al otro día el chabón nos agradeció, le pedimos si nos podíamos bañar, como diciendo, che, ¿conocés a alguien que tenga más laburo? Esa es a la que le estoy tirando. Vamos a la calle de nuevo. Hicimos algunos contactos, pero dos, tres días igual, sin trabajo, hasta que conseguimos a un loco, bueno, ahí chamullando, contactando, que necesitaba a dos trabajadores. Buenísimo, dale, sí, estamos disponibles, listo, vengan mañana a la mañana a mi casita acá, a la vuelta, justo en Garberville, vénganse, listo, otro día estábamos ahí, viste, sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nos recibe una pareja joven con un perfil, no tanto de campo como el otro tipo cocodrilo dandy, pero sí un perfil más empresarial. Se ve que ellos sean los granjeros, pero bueno, tenían algún encargado ahí en la granja, nos dice que sí, ciertamente era así, que tiene una granja dos horas también metido dentro de la montaña, que era igual una granja legal, perdón, eso no lo aclaré, la primera granja también era legal. Aclaro esto porque hay granjas ilegales, y vos decís, pero desde el 2018 no es que se legalizó la marihuana, el cultivo en California, sí, bueno, pero igual algunos siguen cultivando de manera ilegal porque les conviene para no tributar, o sea, es como cualquier otro fruto, no significa que porque sea legal lo vas a hacer en blanco, hay gente que también vende gaseosas en negro, bueno, nada, este cultivo si era legal, nos ofrece 20 dólares la hora por un trabajo en campo durante 15 días y después la posibilidad, una vez que eso se coseche, si es que no se echa a perder nada de trabajarlo con la tijera, con una de estas, una chica masa, dale, dijimos, buenísimo, mi amigo que ya había trabajado me dijo, che, esta parece que es la granja de las buenas, dale, acá vamos, bueno, laburo durísimo, igual que el otro día que la super sufrimos, bueno, por suerte no nos lloraban las manos, ya habíamos aprendido que teníamos que tener aparte de todo nuestro equipamiento, nuestros propios guantes, los compramos, subimos equipados, bueno, en esa granja terminamos trabajando 22 días netos, al final se estiró, la cosecha fue un poco mejor de la esperada, por suerte, digo por suerte porque luego esa misma granja a los dos meses mandó otro ciclo y entró un antílope, un bambi y les rompió como tres greenhouse que son unas construcciones ahí de 40 metros por 20, bueno, un montón de trabajo echado a perder, por eso es que levantan cercas y por eso le pagan 20 dólares la hora a gente que clave y construya cercas, al final les resultamos súper baratos en función del laburo que damos porque imagínense que nos despertamos en mi caso cinco y media de la mañana para estar arrancando a las seis y cincuenta para trabajar hasta las ocho o hasta las nueve entonces bueno, hablamos de que trabajaba muchísimo y después seguías trabajando porque hay granjas buena onda que te dan la comida pero no significa que te van a poner un chef ¿qué te dan, Laura? pasada, pasta bueno, alguna que otra te puede llegar a dar a una cocinera pero es un 5% gente, la mayoría no te da nada y si te da tenés que cocinarte vos en condiciones del orto si llueve, llueve es una carpa que tiene un agujero le chupo un huevo uff, casi me mato mirá, guacho así vive uno así se cocina mirá que rico y ahí el charco con tierra eso es el rosito pero bueno vos también te la fumás porque no estás pagando alquiler y cuando sacás el cálculo decís che, ok, vivo como una rata pero es la cámara del tiempo de Dragon Ball vuelvo tenés que comprar una camioneta un laburo una inversión lo que sea te ayuda o sencillamente querés viajar por otros lados como gran parte de los que conocí que la verdad es que no iban para juntarla o sea juntaban pero después estaban otro medio año pelotudiando alrededor de México bueno México porque es la parte porque ya les voy a contar es la forma de salir pero cada uno con su finalidad después de esa granja hubo un periodo de 10 días donde nadie tenía trabajo hasta que volvemos a conseguir trabajo nos emplearon dos orientales no quiero decir chinos porque eran de laos dos chinitos que parecían buena onda pero eran re explotadores dijo sí a me vamos a ir tres horas y media hacia el norte nos llevaron ahí como tercerizándonos con un ucraniano mala onda le preguntamos por internet pese que había estábamos en medio de la nada es fundamental internet para avisarle a un familiar a tu chica a tu mamá a quien sea que estás bien no signal ucraniano forro bueno nada porque trabajamos cinco días y después todo el tipo no estaba conforme con el trabajo que nos iba a pagar menos no la chota hasta un cordobés Tommy te mando un saludo grande vos estabas comiendo arvejas de una lata entre las plantas quince minutos por día para ahorrarte cuarenta y cinco y seguir trabajando este loco pagaba quince la hora un poco menos pero bueno diez días de desempleo only girls only girls sí ya fue acá quieren varones pero bueno nada fumate esta ah las camas tenían caca de rata tenía cabaña pero era un asco no teníamos agua el baño olvídense ni siquiera era un baño hippie como el que tenía en otra granja que tenía una vista hermosa la chota acá era un árbol ya tenía un máster de hacer caca arriba rotando los árboles bueno nada y encima me querés hacer eso me querés pagar menos no es que era un narco pero era el primer golpe de che hay precarización hay hijos de puta que se aprovechan bueno nos plantamos pero los que nos plantamos eran era molodó de lanús y el cordobés el puertorriqueño que hablaba perfecto inglés el mexicano que tenía la green card que hablaba perfecto el colombiano que hablaba zarpado inglés se la comían muchachos dale ustedes hablan mejor entonces lo sacamos cagando al chinito hay una foto que me sacó un amigo que yo estoy con cara de ojete lo sacamos el chino a la mierda y al ucraniano le dice no y le digo no vos me vas a pagar corta y se tensó el ambiente el ucraniano se empezó como a poner para atrás subió un poco la oferta y bueno nada terminó pagando todo pero el 90% volvimos a la calle dos o tres días más de desempleo otro empleo más de cinco días pero este más buena onda la mota está bongueada la marihuana está bongueada pero todavía no era legal en muchos estados entonces el loco decía esto se lo vendemos a los de chicago que compran cualquier verga y no tienen legal y a la chota bueno dale pero yo estoy respirando esto pero bueno muchachos las experiencias que venían contando muchos días de desempleo los primeros cuatro otros cuatro otros diez hasta veinte ya dando vuelta en la calle laburás otros treinta por más que labures bien cada día en la calle de desempleo eran cien dólares para atrás pum 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 llegamos a una granja piolita tenía pool tenía mota con hongos pero bueno no pasa nada laburamos igual taca taca al pago buenísimo ahí es como cerré mi primer año de California y al año siguiente dije listo quiero ir de nuevo una cuarentena total la escena de San Francisco se ve más como una imagen de Mars por los incendios en California es de día